¿Cómo se desarrolla el impacto en el carbono del suelo de la remoción del rastrojo de la caña de azúcar? Nuestro trabajo se desarrolla en dos importantes líneas. Una evocada a determinar el impacto en el carbono del suelo de la remoción del rastrojo de la caña de azúcar y otra evocada a determinar cómo esas prácticas de remoción alteran las emisiones de gases con efecto invernadero. Dos de los importantes experimentos son uno en los sitios productivos en Ledesma y otro en un sitio productivo en Tucumán en el cual tenemos como fin evaluar cómo las diferentes tasas de rastrojo alteran tanto las emisiones como la dinámica del carbono en el cultivo. La ecofisiología justamente lo que busca es una interacción entre lo que son el cultivo en sí, el ambiente y las prácticas de manejo. Entonces lo que buscamos es que esas prácticas de manejo interaccionen con la genética y el ambiente buscando la sustentabilidad, o sea buscando una producción con menos impacto ambiental. En este caso particular de la caña de azúcar lo que estamos buscando es probar o testear dosis y formulaciones de fertilización nitrogenada que emitan menos gases de efecto invernadero y que no de alguna manera disminuyan el rendimiento del cultivo. Mi tesis de investigación está orientada a analizar y buscar estrategias para reducir las emisiones de óxido nitroso en caña asociadas al manejo y las condiciones ambientales. Yo vengo de una región de trópico donde tenemos una oferta constante para la caña, mientras que acá ya estamos supeditados a una ventana importante que es el tema del cambio de estaciones. Eso altera los ciclos productivos y de cierta manera altera mucho estas dinámicas. Entonces me ha permitido expandir mi visión acerca de lo que es el fenómeno de la emisión en caña y de cierta manera ir integrando nuevas estrategias o técnicas para poder mejorar en términos de eficiencia de la investigación.